Hola amigos de Youtube, soy Chico Locomani, presentando una vez más, uno de mis vídeos, de leyendas urbanas de internet. Para este vídeo, me va a ayudar mi asistenta Sexy Lady, que creo que ya la conocen. Bueno comencemos contando la primera historia. Cuentan que esto sucedió una noche de niebla espesa, en las curvas de Garraf, una sucesión de curvas cerradas y muy peligrosas, hace muchos años, mucho antes de que se construyera la autopista que ahora cruza las entrañas de la montaña de Garraf. Era noche cerrada, caía una lluvia suave pero ininterrumpida y la niebla cubría la noche con su manto blanquecino, impidiendo ver más allá de unos pocos metros. Un hombre iba conduciendo su coche por las curvas, deseoso de llegar a su casa y reencontrarse con su mujer y sus dos hijas después de un largo fin de semana de trabajo. En una de las curvas del camino, vio en una autopista, una joven rubia, demacrada y pálida, empapada por la lluvia, con un largo vestido blanco desgarrado y sucio de barro. Este hombre se apiadó de la joven y, pisando los frenos, decidió llevarla consigo y acercarla hasta el pueblo más cercano. Durante gran parte del trayecto, el hombre y la joven fueron hablando de cosas triviales, cuando, en un momento dado, antes de llegar a una de las curvas más cerradas y peligrosas de las cuestas, la joven le avisa de que reduzca la velocidad hasta casi detenerse y que pasa muy poco a poco. El hombre lo hace, y con cueva, asustado, que, de no haber sido atendido por ella del peligro, probablemente se hubiera despeñado por barranco con el coche. Le da las gracias, agradecido por haberle salvado la vida, a lo que la joven contesta. No me lo agradezcas, es mi misión. En esa curva me maté yo hace más de 25 años, en una noche como esta. Y después de pronunciar estas palabras, desapareció, dejando como única prueba de su espectral aparición, el asiento húmedo del acompañante por sus ropas mojadas. Bueno sexy lady, te toca a ti contar una leyenda. Hola amigos, bueno, yo contaré la siguiente leyenda llamada, la del baño. Dicen que hace muchos, muchos años, en un pueblo llamado Carmona, en un colegio llamado San Blas, pasó algo horrible. Era la primera mañana después de las vacaciones, y el conserje abría la escuela. Pero cuando se acercó al baño, no pudo contener el miedo. Allí junto a la puerta del baño estaba tirada la limpiadora, Conchita. Tenía todo el cuerpo lleno de sangre, y le faltaban trozos en la cara. El conserje llamó a la policía, hasta que se la llevaron de allí, y eso fue lo que pasó. Ahora en la actualidad, dicen que si te metes en el baño a solas, puedes sentir como Conchita llama a la puerta, también dicen que si le agres te hace lo que alguien le hizo a ella. Pero aquí no acaba esta historia. Hace unos días, se celebró la fiesta de fin de curso, y pudimos comprobar que todo era cierto. Yo y mi amigo, estábamos allí en la fiesta, cuando de pronto fui al baño solo y cerré la puerta. Justo cuando iba a salir escuché como llamaban a la puerta, me acordé de lo que la gente decía y me entró en mucho miedo. Pregunté a ver quién era, pero nadie contestaba. Un gran silencio invadió el edificio. No se escuchaba nada, ni siquiera el ruido de la fiesta. ¿Dónde estaban todos? Me pregunté, solo se podía apreciar el silencio y como alguien tocaba en la puerta, me decidí a mirar por debajo de aquella puerta, pero aún me dio más miedo al ver que no había nadie frente a ella. Me armé de valor y abrí la puerta, pero fue entonces cuando escuché una voz que venía detrás de mí, me volví y ya no recuerdo más lo que me pasó, solo recuerdo haberme despertado allí, solo y con una marca con sangre en mi mano. Y desde ese día, ya nadie entra solo allí, porque todos saben que allí está Conchita que quiere vengarse de lo que le hicieron. Conclusión, nunca abráis la puerta si veis que llaman al baño y estáis solos. Bueno yo contaré la siguiente. Se llama, Muerte Gemelas. En una reconocida familia de Inglaterra, una madre iba a tener un parto en algún hospital de Liverpool, iban a ser gemelas. Por fin llegó ese día y vinieron al mundo dos hermosas niñas. Cuando cumplieron su tercer aniversario la familia salió a pasear, de regreso y mientras cruzaban la carretera para recoger el vehículo que allí habían estacionado, sin darse cuenta y en un abrir y cerrar de ojos, un vehículo se dirigía a toda velocidad hacia ellas y la desnaturalizada madre soltó a las pequeñas corriendo a un lado de la carretera. Todo ocurrió en cuestión de segundos cuando el carro atropelló a las gemelas. No se pudo hacer nada, las niñas habían muerto. Todos los familiares y allegados acudieron al elegante funeral, se notaba un dolor especial en el ambiente, había una sensación de tragedia, de una tragedia que posiblemente se habría podido evitar. Pero nadie como la madre se lamentaba tanto, quien repetía y repetía una y otra vez que no debió haber soltado a las niñas y que deseaba que Dios se la hubiese llevado a ella en vez de a sus queridas hijas. Dos años más tarde y ya superado el trauma, la madre quiso volver a tener hijos. El padre aceptó. Sin saber lo que iba a suceder de nuevo. Cuatro meses después el doctor comprobó que en su vientre había un bebé, un hermoso varón y que para que naciera saludable debía volver en dos meses para empezar a ejercitarlo. La madre se propuso que lo querría como si nunca hubiese tenido hijos. A los seis meses al niño ya se le veía claramente la forma de su pequeño y ligero cuerpecito, a los ocho meses la madre sentía que ya no podía aguantar más así que fue un parto prematuro. La noticia no era de esperarse, la madre se desmayó durante el parto e inexplicablemente salieron gemelas. La madre no dio importancia al hecho y daba gracias a Dios por haberle devuelto a sus hijas, pero entre dientes la madre y el padre se decían que nunca mencionarían nada de lo que sucedido y que las tratarían como si fueran las primeras. Una navidad, tres años después, la familia salió de paseo al mismo lugar de siempre, al regresar, mientras cruzaban la carretera que tanto pavor daba a la madre las niñas se agarraron fuertemente a las manos de su madre y mientras se encontraban en mitad del asfalto las niñas le dijeron a su madre, mamá no nos sueltes, que aquí fue donde nos mataron. Siguiente historia. Esta se llama, Sonrisa de payaso. He escuchado esta historia durante años y nunca he llegado a saber si es verdadera o por el contrario es una más de esas leyendas urbanas. La verdad es que no puedo evitar sentir que un escalofrío recorra mi cuerpo cada vez que paso frente a ese lugar. Soy de Sevilla, España y Cera de donde vivo se abrió un nuevo instituto. Se comenta que en este lugar, concretamente en uno de los servicios de las chicas ocurrió algo realmente macabro. Una chica entró en el servicio y para su suerte se encontró allí dentro con un grupo de vándalos, estaban esperando una víctima. Después de inmovilizarla le dieron tres opciones, uno, te torturamos. Dos, te violamos. Tres, o te hacemos la sonrisa del payaso. Esta inocente chica, sin saber lo que era la tercera opción fue la que eligió, le parecía que sería menos horrible. Encontraron a la chica desangrándose en el baño, le habían cortado las mejillas desde la alcomisura de los labios hasta la altura de las orejas, simulando así la sonrisa de los payasos. La verdad que hoy por hoy aún me pregunto si esta historia será real pero me sigue dando miedo ir sola al baño. Última historia. Esta se llama, Los amantes. Esta historia me la contaron de pequeño. Fue el año 1950, se decía que en mi pueblo, una mujer de 40 años, casada y con dos hijos, tenía relaciones sexuales con un amante no muy lejos de donde ella vivía. En una ocasión, después de tener sexo con su amante, esta volvió a su casa sobre las 12.30 de la noche, mientras su amante la acompañaba para que no le pasara nada. El amante se alejaba, pero pudo ver como en la misma casa de la misma, su marido le golpeaba con un mazo en la cabeza. El amante se fue corriendo hacia su casa y avisó a la policía. Cuando llegaron era demasiado tarde, la mujer había muerto, sus dos hijos también y el marido se había suicidado después de cometer el crimen. Cuatro días después el amante estaba solo en casa durante la noche, preocupado por lo que había pasado, entonces alguien llamó a su puerta, él abrió pensando que era la policía que quería interrogarle, pero abrió la puerta y no había nadie. A partir de ese momento, él pensó que no estaba solo en casa, pues escuchaba a alguien caminar por el segundo piso. Nada más se supo hasta el día siguiente, que la policía entró en la casa del amante para interrogarle y descubrieron que había sido brutalmente asesinado. Pudieron leer un mensaje con sangre de la víctima, escrito en su vientre Esto te pasa por irte con mi esposa y madre de mis hijos. Bueno amigos de Youtube, eso fue todo, espero y les haya gustado. No se les olvide comentar, dar me gusta y suscribirse. Terbatón Abato